¡Qué partidazo tenemos! Seguramente uno para el recuerdo de la previa fue espectacular y les aseguro que no se van a poder despegar de la pantalla. Veremos si logran conseguirlo hoy. No se lo pierdan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer de nuevo compartir con todos ustedes. Saben, Marito, que si me decís que hay fútbol, esto no me lo pierdo ni loco. Un privilegio estar con todos esta noche. Con Mario Alberto Quimpes, que estamos ya todo listo con los papeles en orden y preparados. Continúa la fase de grupos de la Champions con toda su acción. Es una hermosa ocasión para disfrutar del deporte rey, Mario. Sí, Fernando, la verdad es que a los jugadores les encanta esta clase de partidos. Es como romper un poquito con la rutina de la Liga. Impresionante cómo defiende el arco. Pelota que va la área con ganas. Una barrida. Ahí será lateral. ¡Gracias! 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 Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota. Se viene el tiro libre ahora. Va el centro, el palo cercano. Parecía que iba a generarse otra cosa. La crua. Se reace de nuevo de la pelota en campo propio. ¡Gracias! 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 Igualados en el marcador por ahora. Están buscando ese espacio que se abra. ¡Atentos que se viene! Ahí lo tienen, a sacarse el sombrero, ovación para el arquero. Ahí va a meter el córner. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Y míralo, como van, no lo detienen. Hasta ahí la mano llegó. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Bueno, como es de dos partes, llegamos a la mitad. Y comienza el segundo tiempo. Nos ponemos las pilas, siguen iguales. Hasta ahí nomás llegó el ataque. La crua. La se viene, ahí queda la mocha. Le queda todavía media hora el compromiso. Se vendrá la tarjeta amarilla después de esto. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Parece que se viene una modificación en este equipo. No, no, no. Ya está. Y miralo como se va el arco rival Atentos que acá se viene algo bueno Era buena esa pero se fue larga Conde Le pega Sin problemas esa pelota Cómo no me agarró dolor de cabeza Porque para ver este partido Me podía haber quedado bien en casa Tranquilito Viendo una peli Y ahora Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le sube Muy inteligente cambio de frente No le está quedando nada al partido Estos la tienen que aprovechar Se termina el partido con todo igualado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!